Aquí, a Lomo de Mula, inicia esta travesía que nos llevará a un majestuoso lugar. Mira que yo me soñé con una finca, grande, buena finca, pero muy difícil para entrar allá, o sea, para el negocio. Le dije, pero hay una sola entrada. Entonces ahora voy a probar el agua, ya personas me han dicho que se han bañado anteriormente acá, y que no se desaparece uno y no se aparece un monstruo y se lo come, o quizás sí, vamos a averiguarlo. Ah, y ese es el árbol de los mitos, y todavía existe. Mi desafío, llegar hasta la cima de la montaña, y para poder lograrlo, cuento con dos rutas. La primera, ir hasta el municipio de San Antonio, y luego descender hasta la vereda La Culia. Y la segunda, y la mejor, ir hasta un sitio denominado Los Cauchos, luego descender por Santo Domingo, y ascender a la vereda La Culia. Calarma es un corregimiento que tiene 25 veredas, algunas quedan cerca de la cabecera municipal, y otras un poco mal retiradas. Iniciamos la caminata, contemplando el paisaje, y compartiendo un poco con los lugareños. He venido en este camino, me han explicado muchas cosas interesantes sobre este lugar, que ya ustedes irán enterando de qué se trata. Y este, que nuestro guía nos dice que esta orquídea se puede comer. Se come los pétalos, ¿no? Porque lo que está adentro es un... Es un... Bueno... Habrá que ver si sobrevive, o se amarrate a un toxicador. Según él, ha sobrevivido. A medida que ascendía en la montaña, la vista era mucho mejor. También, había una niebla, que se ascendía en mi rostro, como si la naturaleza me brindara una caricia. Mientras ascendíamos, Nicolás me explicaba que aquí, en medio de la tierra, el pájaro barranquero andino hace su nido, y se le puede observar muy a menudo por estas tierras. Y después de una hora de camino, hemos llegado, el macho aprovecha para reofolcarse, y de paso, reflexionar sobre la vida. ¿Por qué me tocó esta vida tan dura? ¿Por qué este tipo tenía que venir hasta acá? ¿Por qué a mí no es justo? La vista desde aquí es... Majestuosa. La vista desde aquí, cuando se aclaró la llanura del río Tetuán. Llanura, que va desde el municipio de San Antonio, hasta el municipio de Chaparral. Donde caminaron, hace décadas, los ancestros pijados. Uno de los últimos guerreros indígenas que fueron conquistados, o mejor dicho, masacrados Esto se asemeja como si fuésemos caminando con dirección al cielo Este instrumento es conocido con el nombre de pilón Fue lo primero que me encontré en la entrada de la finca Y me llamó mucho la atención, ya que es difícil ver uno En tiempos antiguos se utilizaba para quitar la cáscara al arroz, al café O para pelar el maíz donde se hacía la mazamorra Este instrumento, inicialmente los indígenas utilizaban uno de piedra Luego hicieron uno más sofisticado de madera Y con la evolución ya tenemos otras máquinas más industriales, más potentes Con las cuales se realizan estos procesos Tuve la oportunidad de cruzar palabras con don Guillermo Sergal Un tipo conversador de esos que se conoce en toda la historia de la región Y que tiene mucho que contar Con el que el tiempo se me pasó volando Me explicó por qué a esta vereda se le llama la Julia Y algunas leyendas sobre la laguna Se llama Julia porque la primera profesora que abrió Fue la que estrenó la escuela acá Por primera vez en casa de familia Entonces resulta que se llamaba Floralicia Y Floralicia tenía un hermano Era Floralicia Martínez Pero yo no me acuerdo el nombre del hermano Entonces cuando él llegó Y le dejaron un caballo un montón Era Marica hablando claramente Y entonces cogió la rienda del caballo Y eso se juandangueaba así Y le decía a la hermana Uy Alice yo me parece que estoy en película Y entonces resulta que Dijeron que no Que ese nombre de Guadal era muy feo Que él dijo Ay yo les voy a dar la opinión Es que yo tengo una novia Que se llama Julio Entonces puede quedar Julia Entonces resulta que De todos como era la primera profesora Por llevarle la idea a la hermana Y al hermano Es que o Julia Que la veré la Julia Y así quedó Después de hablar largo y tendido Con don Guillermo Llegué hasta esta laguna Me acompañó el señor Alejandro Salgado Un líder de la región Ese es un lugar encantador Lleno de anécdotas e historia Una de ellas Es que un hombre Quiso secar la laguna Pero para que un hombre Secaría la laguna Pues sencillo Algunas versiones dicen Que aquí fue enterrado El cacique Y cuando un cacique Era sepultado También se sepultaba Junto a él Todos los tesoros Así que el hombre Quiso vaciar la laguna Para ir en búsqueda De los tesoros La comunidad Sin duda Se lo impidió Y gracias a eso Pude ver esta laguna Hoy me encuentro En la laguna De San Pablo Vereda La Julia Del corregimiento De Calarma Municipio de Chaparral En Colombia Bueno don Alexander Usted es el que Tiene el privilegio De habitar en este Territorio Una laguna Con bastantes historias Y lo más interesante Que yo los quiero felicitar Y es que está bien Cuidado No se ve plástico Por ningún lado No se ve contaminación La laguna Permanece En excelentes condiciones Entonces lo felicito A usted por Por ese trabajo Que está haciendo Si gusta mirar la cámara Y saludar a la gente Está allá Si les quiere invitar A algo Si mire Muchas gracias Por la visita La verdad La visita de ustedes En el sector Es de muy grato Para nosotros Porque nos dan a conocer A nivel A nivel De la región A nivel país Porque estos son recursos Que en muchos momentos Están como escondidos Lo que su merced decía De la cuidada Si nosotros como comunidad Nos hemos interesado En conservarla En conservarla Cuidarla De no echarle tarros Plásticos En mucho menos Ir a manejar químicos Por acá cerca La laguna Aquí hay una finca cerca Pero En toda la comunidad Le hemos dicho Al propietario Que mucho cuidado Con los químicos De no ir a contaminar La laguna Entonces Creo que tenemos Ese privilegio Somos unidos Acá Le hemos hecho Limpias Periódicas En este momento Está aproximada A hacerle otra limpia Alrededor de Palos Y Algo que veamos Que está contaminando La laguna Bueno Yo les agradezco A ustedes Por la invitación Llegar acá No es que sea cerquita Pero tampoco Es una cosa exagerada Que uno diga Que queda Bastante lejos Creo que uno A veces no se da Le dicen Que alarma Y uno piensa Que alarma Es solo el cerro Que se ve al frente De Chaparral Pero cuando uno Viene Y explora Se encuentra Con Con cosas Como esa Como la laguna Y con una gente Muy muy amable Pujante Nicolás ¿Qué es lo mejor De vivir acá? Pues la vista Lo más pleno Si está aburrido Viene En las tardes Se sienta ahí Y se pone así A mirar solamente A mirar Y ya con eso Se le pasa El aburrimiento No tiene preso No hay Está tan plena Así claro El mensaje Que tengo Para enviarles A los oyentes A las comunidades Es que cuidemos Los recursos naturales Porque mire Que la vida Del campo Son los recursos Y si no los cuidamos Que le vamos a dar A las generaciones Que vienen detrás De nosotros A los niños Porque sabemos Que las ciudades Están muy contaminadas Lo que nos queda Puro es el campo Entonces debemos De cuidarlo Y que Es la tarea Nosotros Infundirle eso A los niños A las generaciones Que vienen detrás Porque es la única herencia Que le podemos dejar Bueno Después de haber Llegado hasta aquí Voy a probar La laguna Según relatos De algunos antiguos Se supone Porque eso nadie Lo puede comprobar Que al cacique Calarca Lo enterraron aquí Y después de enterrar Al cacique Calarca Entonces surgió Esta laguna Ojo No estoy afirmando Que eso sea 100% verídico Y quien podría comprobar Eso Pues Nadie Entonces ahora Voy a probar El agua Ya personas Me han dicho Que se han bañado Anteriormente acá Y que no se desaparece Uno Y no se desaparece Un monstruo Y se lo come O quizás sí Vamos a averiguarlo Esto es un poco Fanagoso Fría Y ahí nos vamos Verriendo Amigos Este espacio Está abierto Debo ponerse Uno de acuerdo Para venir acá Pues con la comunidad Para que Pues ellos Le puedan hacer El recibimiento Y entonces Yo les voy a dejar Los contactos La forma De que ustedes Lleguen hasta aquí Si algún día Quieren visitar Si algún día Se quiere venir Un fin de semana Y bajo los cuidados Y las condiciones Que pone aquí La comunidad Del sector Pues ¿Usted recibiría Algún visitante aquí? Ah, sí señor Claro Estamos aprestos A recibir Un visitante Igual soy De las personas Que me gusta mucho El compartir El compartir Experiencias Y qué bueno Tener esta laguna Para compartir Con las personas Que no conocen Estos sectores Miren Nosotros en estos momentos Estamos de la laguna Donde está la vía Estamos a una hora Entonces a mí me parece Que no No es una No es una distancia Como demasiado Dijos No Es algo como Para venir A cambiar De ambiente Este es un gran Un gran paisaje Para venir a cambiar Usted llega a este cerro Y se va maravillado De la vista Que tiene Bueno Alexander Muchas gracias Y ahora Mientras Vamos mirando La entrevista Vamos a ir A otros lugares Que tienen Unas vistas Maravillosas Síganme mi gente Bueno Aquí estamos Los que somos Y somos Los que estamos Los campesinos Y aquí tengo En mis manos Esto Muchos creen Que es que Los chaparralunos Somos personas Agresivas Y entonces Andamos buscando Enemigos Y que por eso Cargamos Una herramienta Como esta ¿Es así? No Esta herramienta No es porque Seamos personas Agresivas Y no que es Un medio De trabajo Que se necesita El campesino Para poder Laburar Un campesino Sin machete No es nada Es una niña Nosotros decimos La mano derecha De uno En el camino Eso dicen Los antiguos Entonces No es que Los chaparralunos Como dicen mucho Volen machete Y les gusta Salir a buscar Pleito Sino que En tiempos Antiguos Nuestros Ancestros O las primeras Personas Que trabajaban Con arriería Utilizaban Un machete De estos Por si Algún día Llovía Y un árbol Caía sobre El camino Entonces Con este machete Podían derramarlo O si Una bestia Como le llamas A los caballos Y a las mulas Se rodaba Entonces ¿Qué hacían? Con esto Podían cortar Los rejos Y salvar La carga Y salvar El animal De manera Que culturalmente Se nos ha enseñado A que nosotros No salimos Sin penilla Es difícil Que nosotros Lo salgamos Siempre Nos la amarramos Por eso Utilizamos Esta cubierta O baqueta Hay un dato Más Que quizás No sabías Sobre los chaparralunos Si estabas Comiendo cuento Pero no coma cuento Véame a mí Y aprende Y acá en esta Cargamos Lo que es la aguja Miren Esta aguja También es muy vital Para manejar mulas Para manejar carga Se nos daña un costal Se nos descoce un costal Y cuando está muy brevemente Y una fibra Cabulla O huasca Como le llaman En algunas partes Remendamos el punto Para que no nos pierda el producto Listo Venga Les enseño un poquito Más de cerca Entonces vieron Yo no sabía Que el hombre Cargaba una aguja Ahí Son secretos Del campo Y los aprendemos Como viviendo En el campo A él Se le rompe un costal Y él de inmediato Manda mano a la baqueta Y saca la aguja Saca caulla Y soluciona el problema Miren la caulla Este hombre Hombre preparado Vale por dos Este hombre Si que sabe Hombre preparado Vale por dos Entonces Esas son cosas Del campo colombiano De nuestra cultura Chaparraluna Tolimense Que muchos No conocían O que a veces Se van olvidando Con el paso del tiempo Y así Entre anécdotas Historias Y paisajes hermosos Llega el fin De un día En la noche Tuve la oportunidad De hablar nuevamente Con don Guillermo Quien me cuenta Que todos los días sueña E incluso Ha tenido algunos sueños Reveladores Que han cambiado Su vida Al iniciar el nuevo día Aprendimos Que los sueños Se hacen realidad Esta fin está ya Con miles de sacrificios Por intermedio Hice el esfuerzo Por un sueño Que tuve Tuve un sueño Y le dije Ve Le dije a la señora Que estaba por allí Le dije Hola Mira que yo me soñé Con una finca Grande Buena finca Pero muy difícil Para entrar allá O sea Para el negocio Le dije Pero hay una sola entrada Y se llegó el día En que Me hice amigo Con el dueño De esa finca Charlamos Cuando Fundaron la asociación Y tenía unos Montes allá Buenísimos Para cultivar Y entonces Yo le dije Al hombre Que nos hicimos amigos Y me cerró Y una vez Dijo No Don Guillermo Yo no No vendo No No Yo no le dije Que me vendieran Porque yo no tenía con qué Le dije Yo no dejo trabajar a nadie Porque siempre Que he dejado trabajar a otro Me mejor no van problemas Y que Que la asocian Le dije Sí Que tiene toda la razón Y le dije Pero A la hora de la verdad Yo toda mi vida Me he levantado trabajando En tierra ajena Y si usted quiere Yo le presento A las personas Que han sido Los dueños de tierras Donde yo he trabajado He puesto mejoras He tenido Y nunca he tenido problemas Yo creo que Con usted No podemos tener problemas Porque usted es una persona De experiencia Y parece que yo lo comprendo Y pasó así Yo no le volví a decir nada Cuando acordé Que me llamó Un día después De una reunión Pasamos Y dijo Tenemos que hablar Dijo Le voy a poner un negocio Dígalo a ver Dijo Le dejo Los montes Que usted quiere Para que cultive Y una vez me abrió Yo no sé Dijo Para que cultive Frijol Maíz Y plátano Y Y me hace Cuatro mil hoyos Para sembrar Cacao Yo le hago El semillero Que hacen los hoyos Y yo le pago La siembra Del cacao Del cacao Le dije Listo Le dije No lo pensemos Dos veces De una Yo le hago Empezamos así Después Él hizo un semillerito Pero hay unos poquitos palos Y dijo Que no Que haya resuelto Que ya no Porque ya después La historia Es larga Y entretenida Cada palabra De don Guillermo Está llena De sabiduría ¿Quieres saber El desenlace De esta historia? Pues te espero Una parte dos De mi visita Al corregimiento De Calarma O mejor Visita la finca Los Labreles Ubicada en la vereda La Julia Del corregimiento De Calarma Yo soy Romeo El Último Poeta Y nos veremos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!